Conocí el paraíso entre sus piernas Allí aprendí otra forma de vivir Ahora llama cuando quiere Y siempre cuando quiere estoy aquí Me he dado cuenta que es interesada Es algo que ya no puede fingir Y lamentablemente yo pienso que muy tarde descubrí Estoy enamorado de una mala De una mujer con un hielo en el alma Que solo le interesa la parranda Que no ama, que no me ama Que estoy enamorado de una mala De una mujer que ya no siente nada No sé en qué momento ella entró a mi corazón Ahora yo no sé qué hacer con este amor Mala Aquí está tu bandido Franklin Rosario Enamorado y sufrido Me cuenta que ella ya no se enamora Que lo hizo y que mucho ella sufrió Y ese sufrimiento yo siento que lo estoy pagando yo Y es que estoy enamorado de una mala De una mujer con un hielo en el alma Que solo le interesa la parranda Que no ama, que no me ama Estoy enamorado de una mala De una mujer que ya no siente nada No sé en qué momento ella entró a mi corazón Ahora yo no sé qué hacer con este amor Este amor Estoy enamorado de una mala De una mujer con un hielo en el alma Que solo le interesa la parranda Que no ama, que no me ama Estoy enamorado de una mala De una mujer que ya no siente nada No sé en qué momento ella entró a mi corazón Ahora yo no sé qué hacer con este amor No sé en qué momento ella entró a mi corazón